Hola mis amores, bienvenidos nuevamente a nuestro canal, mi nombre es Tatiana Ortega y estoy muy contenta de acompañarlas una vez más Nos encontramos hoy las dos con mi hermanita Entonces niñas, yo soy Fernanda Ortega para los que no me conocen y bueno les voy a contar el video de hoy Nosotros les posteamos unas imágenes en nuestras redes sociales para que ustedes nos dejaran, bueno preguntándoles Para que ustedes nos dejaran una serie de preguntitas en donde hablara pues sobre nosotras dos como gemelas Que querían saber ustedes Que querían saber de nosotras dos Entonces ustedes nos dejaron todas las preguntitas y aquí se las vamos a responder Entonces no siendo más, vamos a ver el video Bueno mis chicas, ya escogimos algunas preguntas, las que más se repetían y pues las que más nos parecieron interesantes Una de esas es que qué cosa nos identifica, o sea cada una yo me imagino de lo físico Entonces yo creo que lo que nos identifica físicamente es que mi hermana es un poco más cara y alargadita Pues si se dan cuenta y yo soy como más cara y redonda Yo creo que eso es lo que es lo que más nos identifican Pues empezando que ella tiene un piercing en la nariz y yo no y pues ella tiene un tatuaje y yo no Entonces yo creo que esas cosas, pero si ya como a simple vista es el tipo de la carita Aunque si nos confunden muchísimo, recién nos conocen Bueno mi mamá ya los hizo así Eso indica que también es el cabello, porque mi cabello que si se pueden dar cuenta es un poco más corto que el de mi hermana El de mi hermana es más larguito, entonces obviamente pues también nos hace cambiar un poquito la forma del rostro Y bueno, sí ¿Se han llevado bien o también pelean como todos los hermanos? Yo creo que eso es normal en todos los hermanos pelear, pero una cosa que nos identifican otras en las peleas Es que bueno, nosotras podemos estar peleando en este momento y a los cinco minuticos ya nos estamos hablando Pero si peleamos, o sea es normal como todos los hermanos Mi mamá está de testigo y ya dice por allá Y cinco minutos son cinco minutos Es en serio, es en serio, o sea no estamos mintiendo Nosotras estamos peleando al momentico, oye Tatis Por eso mi mamá dice que no se mete a defendernos, ni a defender a una ni a la otra Porque al momentico ya estamos bien Bueno, Andrea pregunta, ¿Cuando pequeñas qué las hacía tan diferentes? No sé si físicamente, porque físicamente éramos dos goticas de agua Y nos vestían igual y todo, yo creo que mi mamá, no sé mami, ¿tú qué dices? No, pero no tan pequeñas ¿Y en carácter siempre hemos sido igual? No, no ha sido más chato Pero yo era más tierna ¿Sabes qué es extraño? Es extraño O sea bueno, mi mamá dice de por allá, no sé si la escucharon Que dicen que siempre éramos idénticas O sea que la única que nos diferenciaba cuando pequeñitas era ahí Mi mamá Se ponían tanto, no, 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 no Pero la gente no podía Porque eran muy, muy igual Ahorita no se parecen tantas Pero cuando pequeñas, si vemos Ahorita aquí les vamos a dejar unas fotitos de pequeñitas Para que las miren, me acuerdas de ponerlas Porque siempre les digo que voy a dar fotos y se me olvidan Entonces la otra pregunta dice ¿Qué es lo que más les gusta de ser youtuber? Yo digo que pues Por mi parte, ahorita me van a ir a lo de ella Yo digo que compartir Las cosas con mi hermana Es lo mejor, ¿sí? Digamos, tener como una misma ilusión Y los mismos sueños Encaminados obviamente a YouTube ¿Sí? Sí El aprecio que ustedes nos han dado de verdad Es muy, muy bonito Es muy lindo encontrarse en la calle Gente que te dice Oye, tus videos son muy lindos O sea, te abrazan Y esas cosas son muy bonitas Que te pidan fotos O sea, que te, como ese cariño Que bueno, me gustan las cosas que hacen Y eso Yo creo que estamos como de acuerdo en ese sentido ¿Qué les disgusta de la otra? Han tenido peleas fuertes Saludenme hermosa Hola Linet Troya 17 Hola Linet Bueno, les cuento que a mí lo que más me disgusta Yo creo que les gusta a todos aquí en esta casa Es el desorden de mi hermana Mi hermana es supremamente desorganizada Y a ella le molesta mucho Que digamos, yo acabo de hacer Organizar y a ella le molesta Que yo le diga Recójame eso, eso Entonces, eso me disgusta mucho de ella Y a mí que me molesta Que mi hermana sea tan tensa Porque es súper O sea, es como Hay puya ahí por todo O sea, ella está diciendo No, lo que pasa es que ella es muy mandona No, ella quiere que Lo que pasa es que ella es muy mandona Y ella siempre quiere tener la razón Pero pues las cosas no son así Entonces, yo creo que eso me disgusta Bueno, aquí nos preguntan Que si es verdad que una de las gemelas es buena Y la otra es mala Es como un poquito, ¿verdad? Porque pues, digamos Yo me considero la niña buena La niña más tranquila de la casa No quiere decir que mi hermana Sea un demonio ni nada de eso Pero tiene sus cosas como De niña mala Y yo soy como más calmadita Ella es como más A libre estado para todo Entonces, sí Se podría llamar así Bueno, chicas Para las que nos han preguntado Sobre las uñitas Miren nuestros videos anteriores Que ahí están Bueno, aquí nos preguntan Que qué celular Tenemos cada una Yo tengo un Huawei Y6 II Y Tatiana tiene un P8 Lite Un Huawei P8 Lite Me encantaría cambiarlo Pero pues mi celular Está en perfectas condiciones Bueno, aquí también nos preguntan Que si nos hicieron fiesta de 15 La verdad, nosotros no quisimos Pues un poquito Como que nos arrepentimos Ahorita un poquito Pero no quisimos Porque, bueno Pedimos otras cosas Como una cámara, celulares, ropa Bueno, un computador O sea, pedimos muchas cosas Pero hubiera sido muy cool Haber tenido unos 15 de gemelas Que en nuestra familia Todo el mundo las estaba esperando Pues para que saliéramos con esto Nos están preguntando Que si nosotras Hemos hecho bromas de gemelas Y pues no La verdad no O sea, no No se nos ha pasado por la cabeza Bueno, esta es la última pregunta Y con esta vamos a terminar Nos dicen que si nos gustaría Conocer a nuestros suscriptores de YouTube Obviamente nos encantaría Eso es como Yo creo que Es como nuestro gran sueño Conocerlas a todas ustedes Porque cuando, como les decíamos Nos ven en la calle Y nos piden foticos O que nos dicen Que los videos Y todo eso Es lindísimo Entonces conocerlos a todos Sería hermoso Sería divino O sea, obviamente nos encantaría Yo creo que básicamente es eso No sé que les gustaría Saber más En cuanto a nuestra relación Como gemelas Yo creo que Si les gusta Digamos En este caso Si quieren saber más cositas Podríamos hacer un tag De la gemelas 2 Y pueden dejar Los comentarios aquí en YouTube Que de pronto Muchas personas No se percataron Y vieron la imagen Entonces pueden dejar aquí sus comentarios Que les gustaría saber Y podríamos hacer el tag De la gemelas 2 Bueno mis amores Yo creo que eso es todo Por el video de hoy Espero les haya gustado muchísimo Y nos hayan conocido un poco más Tenemos muy pendiente El de tag De las 50 cosas de cada una Pero yo creo que En ese video Cada una va a salir En un video solita Porque se extendería mucho Entonces lo vamos a hacer Para que nos conozcan más a fondo Como lo que nos gusta Nos disgusta y todo eso Estén muy pendientes Van a ver muchísimos nuevos videos Vamos a hacer Próximamente Estamos preparando Para hacerles un nuevo Sorteo Ya entregamos El premio De la chica que ganó Entonces Felicitaciones a Tatiana Que fue la que ganó Un besito enorme Para todos ustedes Suscríbanse Ya pasamos 8 mil Ya casi vamos a estar 9 mil Vamos con toda la energía Y actitud positiva Para que este canal Crezca y crezca mucho más Entonces No siendo más Un besito enorme No olviden aquí abajito Quedan todas nuestras redes sociales Para que vayan Y nos miren por allá Nosotros también Estamos pendientes De todo lo que ustedes hacen Para que también estén pendientes A diario estamos subiendo cositas Entonces acá abajito En la cajita de información Les dejamos todo No olviden suscribirse Que es muy importante Darle like al video Y dejar los comentarios No pueden Tranquilos No tienen que ser solamente Sobre las preguntas También pueden dejar comentarios lindos Nosotros les vamos a estar respondiendo Y ya Un besito Enorme Y nos encanta Volver a estar los dos aquí Nos vemos en la próxima Bye mam